¡No! ¡Le di muy rápido! Vale, 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 a ver, a ver, a ver, ok, vale, estamos por aquí, así que bienvenidos a todos, como siempre, bienvenido, yo soy, good night, good night. Hola. Buenas tardes. Ah, vale. Bueno, porque siempre, bueno, da igual. En cualquier caso, señores, voy avisando desde ya, ¿vale?, que vamos a empezar a hacer rodillas más a menudo, ¿vale?, ya dentro de poco nuestro compañero Chris Anselmo, pues, tendrá Blues y podemos hacerlas de vez en cuando, sobre todo para los de Play, ¿vale?, que sé que están ahí un poquito, ¿sabes?, no se une casi nadie, básicamente, yo sé, porque la mayoría son de Play 4 o de Play 5, ¿sabes? Entonces, cuando juego al PC, entonces hago cosas en Forza y tal, pues, no puede, básicamente. Entonces, pues, bueno, la volveremos a hacer prontito, haceremos variedad, yo creo que también probaremos en The Crew antes de que se vaya para la pinga, ¿no?, para recordar viejos momentos y tal. Y, pues, hoy voy a tener un poco de ASMR, ¿no?, en el juego, así que voy a quitar la música, al menos de momento, a lo mejor luego más tarde la pongo. Y espero que no se esté rayando el sonido todo el rato, tío, porque ahora puse lo del Discord para que le bajara un poco más el volumen, para que no esté rompiendo ahí, ¿sabes?, los oídos cuando hablemos nosotros. Ajá, todo, todo. Y, pues, a ver qué tal. Vamos a poner esto aquí, lo pongo el 39 y a correr. No tengo mapa, eso quiere decir que probablemente me pegue dando vueltas al mismo sitio durante media hora, pero, bueno, intentaré hacerlo lo posible. Vale, por cierto, llevo un charol colorado, a ver, ZR2, ¿vale? Es que lo estaba leyendo, básicamente, porque no me acordaba. Me acordaba solo lo de colorado. Y tú llevabas un F-150, ¿qué? Un, eh, pre-runner. Vale, ok, un F-150 pre-runner, ¿vale? ¡Hostia! Perdón, se me fue el acelerador. Eh, bueno, vamos tirando. Vale, vale, era para acullar coches, ¿sabes? ¿Sabes cómo...? Tengo la ligera impresión, llámame loco, jajaja, de que voy a ir casi todas las rutas primeras. Literal, eh. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Porque me acuerdo que por aquí había una carretera. No sé si conseguiré llegar, pero había una carretera, ¿vale? Era, creo que sí, por aquí no, sí. Hostia, tío. Pensaba que las motos eran una vaca, ¿vale? Porque solo vi una al principio, claro. ¿Puede ser por aquí? Sí, creo que sí. Puede ser, sí, puede ser. Es la lluvia. Disculpa. Sí, 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 sí. Es camino transitable en el mapa, ¿no? Sí. Perfecto. Nada, ni he hecho aposta, ¿eh? Lo único que es verdad que he de decir, ¿vale? Que en comparación a, por ejemplo... Bueno, yo se sabe que iba a coger antes de esto una F-150 Granger Raptor, ¿no? No, algo cierto, pero dije, ¿no? Ajá. Ranger, Ranger Raptor, ¿vale? Están mejor hechas y las ruedas se ven un poco más como... ¿Sabes lo que te digo? En plan, se ven más reales. Aquí, sin embargo, las ruedas las noto un poquito en el aire. ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí, sí. Venga, vamos a pisar un poquito de agua. El sonido, loco, de las algas al pisarlas. Qué guapo. Mira cómo se moja, mira, mira. De barro a agua, ¿eh? Qué flow aprende de Krius. Mira las ruedas, tío. Sorry por pararme, pero es que me parece espectacular. El cambio que va teniendo, ¿sabes? Del barro y tal. Sí, sí. Por cierto, ¿dónde está el camino? Es ahí a la izquierda, ¿verdad? Eh, más para la izquierda, sí. Perfecto, vale, vale. Que no pasa nada, ¿no, bro? Uy, tiene toda la pinta de que vaya a llover, ¿no? Mira, 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 qué bonito. Mira, mira, debajo de los árboles. Mira, mira. Aquí no te acerques mucho, porque aquí la parte, la palmera. Uy, casi rin palmera, ¿eh? Playa tranquila. Pero ahí no hay entrada, ¿no? Ahí paras ahí, ¿verdad? Eh, a la derecha, sí. Eso es como un caminito peatonal. Vale, y a la izquierda tiene pinta de camino, pero camino a la nada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir por aquí y ya luego nos hacemos los ruedas bien, ¿sabes? Y todo esto está aquí escondido por la cara, ¿sabes? Sí, literal. Y esto nunca lo había visto. Bueno, me sale que es camino nuevo. Tío, creo que definitivamente voy a parar un momento rápido, a mirar una cosa rápidamente, ¿vale? Voy a parar aquí a la derecha mejor. Porque me está tocando mucho la moral, tío. Pero muchísimo. El joystick está ahí, el derecho, que cada vez que lo muevo, tío. Uf, madre mía. Del acelerador, del eje de deceleración. ¿Esto qué coño es? Embrague, embrague, freno, freno. O sea, no se puede. Del eje direccional. Pero este es para girar. ¿No? ¿No hay alguna manera de hacer que yo este derecho se me quede quieto? Eh, pues no lo sé. Porque es el izquierdo, ¿no? El de dirección. Interior, exterior, linealidad. Pues nada, es que es una putada. Y si lo muevo con el ratón, yo creo que es una puta liada. O sea... Nada, tampoco tanto, ¿eh? Por el ratón lo que tiene al menos es que no mareo tanto, ¿sabes? Sí, sí. Sí, total, vamos a ir suavecito. Tampoco es que vamos a ir... Cuando llevo la cámara así, media del lado, tío, me recuerda al snow runner y esas cosas. El más runner y tal. Ah, sí. No, 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 no. Ya que estamos, ¿no? Tío, fuera de coña. Yo mirando así, furgonetas y tal, camionetas para aquí, ¿no? No hay muchas, ¿eh? O sea, el horror así se puede hacer, pero aquí lo justo y necesario. Por lo menos así de coche bonito, o sea lo que te digo. Porque es verdad que luego, sí, a ver, hay un par de rubicón, hay un par de... Opa. Hay un bronco y tal, pero bueno, que se podría usar el bronco incluso y el rubicón, pero ¿sabes lo que te digo? Es un poquito raro. Creo que tengo la distancia dibujada al 3. ¿Y el césped del suelo? ¿Tú ves el césped aquí? ¿Dónde estoy yo? No. Ah, vale, vale. No, es que por saber. Creo que es porque es borde del mapa, ¿verdad? Eh, puede ser, sí. Eres el líder del convoy. Se perdió la conexión. Wow. ¿A dónde te fuiste? ¿Ven a intentar? Porque sigo delante tuyo, realmente. Pero el directo va bien, o sea... Crucé y pongo freno a mano, eh. Tal cual. Ahora. Wow. Te veo, te veo, te veo, te veo. Dale, dale. Yo no, yo a ti no te veo, ¿dónde? Bueno, si estoy delante. Pues no, literalmente no te veo. ¿En dónde está aquí? No, tío. Pues la cara tiene el limpio parabrisas puesta y lo que le está dando de frente es el río, ¿sabes? Pero bueno, si le incomoda, pues él sabrá, ¿no? Esperate. Tío, estoy delante tuyo. Literal. O sea... Literalmente. Me saldré y me invitará a... Venga, dale. Dale, venga. Salí. Ok. Vale. Dame un sal. Ah, mira, ahora te veo. Ah, muy bien. Te sales y... Vale, muy bien. Perfecto. Muy bien. Juegazo, la verdad. Bueno, por lo menos más rápido que de crío, ¿no? No mueve que jada, no mueve que jada. Ok. Muy profundo. Nah. Chill. Nah, chill. Dos segundos más tarde. Sele transportado ahí a medio kilómetro, ¿eh? Hostia, tu coño es más bajo que el mío. Es que te vi complicado, ¿eh? Por la cara. Que no sé... No sé a qué nivel está la suspensión. No sé a qué nivel está la suspensión. Entonces, pregunta. Si me voy para la derecha... Eh... Un momento. Me salgo del mapa, ¿verdad? Pues... Sí. Sí, estamos en el... Perdona, que me estaba quitando las habilidades ya que estaba. ¿Cómo que pum, 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 pum? ¿A qué le di? A un tronco de mierda que había en el suelo. Venga ya, hombre. ¡Dios! No suena, ¿eh? Mira, con un petardazo y todo. Y eso que no lo llevo de carrera es el escape. Le llego por un escape de carrera y agüita. Cuidado, pues viene el coche con la bicicleta. Mira, coño, va a juego con el coche y la bicicleta. Increíble. Mira, uno de los nuestros también. Hasta luego. Me parece increíble. Literal. Que hayan cogido coches normales para NPC, ¿sabes? Sí, exacto. Literalmente nos podemos... ¿Sabes? Como que poner igual que ellos. Claro, eso sí, no se ven igual, ¿no? No. Se ven un poco menos hechos los de NPC. Claro. Hombre, en parte es entendible. Porque en parte, joder. Ya de por sí, por lo menos empecé a ir a una opción para subirlo, bajarle la calidad de... De tu coche, básicamente. Como veo tu coche y yo ahora, ¿sabes? Acabo de esquivar una puta planta. Sí, ¿no? Vale. No, por saber. O sea, una cosa es no pisar al medio, pero otra cosa es esquivar una planta, ¿sabes? Yo te digo, yo no veo mapa, ¿eh? Yo voy aquí... Sí, sí, sí. Vamos bien. Estamos llegando como que a otro camino. Vale. Si doblas a la izquierda y después a la derecha es como que a otro camino. Perfecto, perfecto. Exacto. Si me puedes ayudar, incluso si vives que me pierdo, pues... Sí, mira, ahí al frente, ahí es el camino de allí. Uy, ¿sabes lo que se viene, no? De aquí el camino. Tampoco he corrido mucho, pero... Oye, había que darle un poquito, ¿no? Qué guapo cómo se mueve, tío. Es que es muy bueno el movimiento de la suspensión, ¿eh? Sí. A ver... Segundo. Suspensión. Mire, mire, mire cómo van variando los números. Mire, 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 mire. Con la telemetría. No, 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 espectacular, ¿eh? Cómo varían. Cómo se estira y se encogen las suspensiones. Ah, increíble. Tenemos dos caminos. ¿Para la derecha o recto? Recto, pues, queda poco camino. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué creo que voy a tirar por la derecha? Mira el nombre. Bueno, espérate. Miniatura. Ahora. Pero mira el nombre, si quieres, ya que está. A ver. Valle de la rana, en serio. Es que me hizo gracia, entonces... Pues, mira, vamos, vamos, Valle de la rana. El valle de... El valle de los pepos. Dios, hermano. Nada, increíble. O sea, sin palabras. No digo mucho porque no tal, pero... Tú sabes, ¿no? Yo solo sé que... Que el morado no es el mismo, ¿eh? Ah, pues, sí, pues, entonces es más bajito. Porque está dos muellos hasta arriba. El que es más bajito me perdí. Eh, pues, el F-150. Vale. Bueno, el que tú llevas, ¿no? Porque... De todas formas, también te digo... Creo, creo, no estoy seguro, ¿eh? Que cuando... Puse la suspensión, se levantó más todavía de lo que estaba. Uy, qué caminito más... Más bien hecho, ¿no? Sí. Y no es por nada, pero... Claro, depende, ¿no? Pero las antenas de... De estas, de los cables, ¿no suelen ser un poco más altas? Un poquito. Eh, sí. Sí, ¿no? Y un poco más anchas, también. O sea, que cubren más hueco en el suelo. Por cierto, las luces que le puse a mi coche. Las de encima, las que lleva atrás. Porque adelante es obvio que funcione. Pero yo me imaginaba que atrás no funcionarían. Pues, funcionan. También te digo que estuve intentando comprar un par de coches así, camionetas de estas tal. Y qué casualidad que hay como tres o cuatro que son de DLC, ¿eh? Uy, ¿esto, tío? ¿Este sitio, tío? ¿Y este sitio, tío? Es que este juego todavía tiene cosas ocultas y no las... Pero, hermano, esto es muy de grío, tío. Esto no me sonaba en este juego para nada, ¿eh? A lo mejor he estado aquí en otro directo y ni idea, ¿sabes? Pero... Yo creo que acá de frente hay un camino. Sí, 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 ¿no? Me imagino, pero... Podemos aprovechar paseos roados por las piedrillas, ¿sabes? Ah, no. Ahora igualmente me guías cuando... ¿Sabes? Cuando me pierda, básicamente, te quieres... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Pero qué extraño, ¿no? Seguro, segurísimo. Estoy seguro, 100%. Que tiene que haber alguna historia... No, es más... No solo tiene que haber alguna historia que pase por aquí, sino... Tiene que haber un cartel por aquí. Sí, ¿ves? Hay carteles de experiencia. Yo ya he estado aquí, ¿correcto? A ver, ¿subir a la piedra o me reventaré la puta vida? A ver, un segundo. Despacito, por favor. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Increíble. ¡Ay! Casi. Me quedé con la cara. Tío, qué guapo el sonido cuando escalla árboles, en plan... ¿Este sitio es factible para bajar o...? Para nada. No sé. No, no. Hay mucha... ¿Sabes? Sí, hay mucho... Mucho desnivel, sí. Aquí me gusta ir despacito por la suspensión, ¿sabes? Voy moviendo la cámara y voy viendo ahí cómo se va... Creo que para la siguiente... Directamente que voy a dejar el coche es de serie, ¿eh? Tal cual. En plan, porque ahora mismo, por ejemplo... Tú no, porque no lo tienes puesto, claro. Pero yo como veía muy poco potente el coche... En comparación al otro... Le metí el turbo normal. Pero es que el turbo normal cada vez que aceleró suena... Psss... Psss... Ya. Miren, me la rueda en el aire. Nada espectacular, ¿eh? Uy. Cuidado. Despacito que patina, ¿eh? Nada, pero por qué sitiasos te estoy llevando, ¿no? Hostia, la cámara, tío. No veo, no veo, tío, la cámara. Espera, te voy a mirar para adelante porque me voy a matar. Bueno, ahora tengo las dos ruedas en el aire, pero vamos a hacer como que no lo estamos viendo, ¿vale? ¿Ese ruido? ¿Fuiste tú? Sí. Patinando, ¿no? Sí, se quedó encabado en la piedra. Guau, creo que por aquí... A ver... Déjame mirar... No, creo que no quepo por aquí, ¿eh? Creo que voy a tirar recto. ¡Hala! Qué poca suavidad, tío, de verdad. Me falta tacto, ¿eh? Llevo mucho tiempo sin hacer ruta de esta. Tranquilo. ¿No vas a subir por aquí, de verdad? Venga, no pasa nada por aquí. Vale, ya hubiera roto el coño, ¿vale? Dos veces, además. ¡Tío! Nada, suena mucho jazzy, pero el coño es imposible que esté pegando. Adelante sí, pero atrás es imposible que haya pegado. Con el freno de mano, tío. Si no, no subo, ¿eh? Literal. Vamos a mirar las vistas aquí, ya que estamos. Nada, guapísimo, ¿eh? Eh... Espérate, espérate, no. Por aquí no era, por aquí. ¿Cómo que por aquí no era? ¿Por dónde está subiendo? ¡Uy! Sí, definitivamente es muy bajito. Se encaja en estas piedritas. ¿En serio? Sí. Cámara... Ya, ahora sí. ¿Cómo era lo de la cámara? Estoy tocando pelotas hoy, ¿eh? Bueno, como siempre, es verdad. ¿Cómo es lo de la cámara, tío? Eh... ¿Qué cámara? A ver, cámara del piloto. Cámara del tablero. Cámara de persecución. Campo de visión de la cámara de persecución. Eso es lo lejos que está, ¿no? O sea, si yo le pongo 44, está súper cerca. ¿Verdad? Y la cámara de persecución lejana... Voy a poner... Pues... Menos. Voy a poner 50. Tira tu tablero, cofre, parachoques, nada. Vale. A ver ahora. Es que la cámara... Se va... Un poco para Pekín. No. Está muy cerca. Me pasé. Nada, lo dejo como estaba. Vamos. Bueno, mira. No voy a volver por ahí porque luego me conozco y empiezo a dar vueltas durante media hora. Eh... ¿Dónde está por camino? Eh... Por donde subimos. Para aquí. Pero en vez de subir, pues atrás. ¿Entiendes? Vale, vale. Está justo abajo. Sí. Ah, pues nada. Volvemos a bajar. No pasa nada. Me costó la puta vida y media, pero no pasa nada. Volvemos a bajar. Tío, el árbol aquí en medio, pa joder. Buah, espérate. Me pica la nariz. Cuidado. Ese punto. Vale. Ahora sí. ¡Hala! Venga ya, tío. De verdad. Al bajarme de la piedra. Mira, aquí ya me encaje ya. A mi la piedra. Ve subiendo un poquito a poco. ¡Uy! Ahora sí. Ah, muy bien. Es que iré el árbol para nada. Perfecto. Nada, nada. Es sitiazo, eh. Te lo digo. Lo que estoy en modo ASMR de hace rato y es un poco raro, ¿sabes? Es que estoy acostumbrado a tener música de fondo, pero es que luego me dicen... No, es que la música no sé qué. Es que la música no sé cuánto. A ver, que en parte lo entiendo porque... Cuando son rutas de coche, pues a mí también me gusta... Bueno, rutas. Ya no rutas, sino cuando son juegos de coche en sí me gusta escuchar bien el coche, ¿sabes? En vez de escuchar un poco. Yo estoy un poco en el aire. En vez de escuchar música. Me sigue pareciendo un poco incómodo que a veces estén las ruedas en el aire y a veces estés bien, tío. ¿Ves que estás en el aire, tío? Y ahora a partir de ahí, desde que bajas, ya estás en... Sí, pero muy fuerte en el aire. Y ahora bajas y ya estás, ¿no? En plan, le das pa'lante. Y suelo. ¿Ves? Es que por la cara, tío. De verdad, o sea, no tan difícil, ¿no? En plan, yo qué sé. Bienvenido, Lucho. Bienvenido. Good night. Good night. Eso sí, el detalle del lodo en goma se ve bien detallado. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? O sea, el lodo en los neumáticos. Ah, sí, 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 sí. Cerca de... Cerca del... La verdad que está súper bien, tío. Por eso antes me paré allí en el mar, porque como tenía la tierra y se estaba mojando, se estaba haciendo como el barro, ¿sabes? Eh, vamos a ir por arriba. Hermano, mirad la piedra esa que está ahí a la izquierda. ¿Estás viendo? Pero qué cojones, tío. De verdad. Cabe, supongo que es posible, obviamente, ¿no? Que hayan piedras así, pero... Claro. Parece una piedra mal puesta. Pero es que mira, hay dos. O sea, ¡ah, no! Espérate. Este sitio tiene que existir, ¿no? En plan, un sitio que hayan piedras así. Sí, ¿no? Sí. Vale, vale. Es que, tío, sí, no es normal. Yo creo que esas piedras las pusieron ahí a posta, a mí no me jodas. Eh, tú estás viendo lo mismo que yo, pero ¿por qué estoy viendo tantos bugs hoy, tío? Bueno. Ahora lo verás, vale. Si no lo has visto. Eh, no sé si lo vi. Es verde, es muy verde. ¿Sigue sin verlo? Eh, sí. A la izquierda de mi coño, ¿sigue sin verlo? Eh, eh... ¡Oh! Oh! Llevo viéndolo desde hace media hora. Ya, ya, sí, sí. Pero por la cara. No se le puede mandar un reporte aquí a la gente esta de Force. Le importan una mierda, seguro, que hayan dos árboles ahí. Aunque es verdad que el bug aquel del agujero que había por la playa de... Bueno, a ver, sí, por la playa de abajo de la derecha del mapa. Que había un agujerazo increíble ahí detrás de una de las pirámides mayas estas. Eh, lo arreglaron más o menos. O sea, más o menos. Tampoco es que lo hayan arreglado ahí de puta madre, la verdad. Pero... Por lo menos no ha sido como The Crew, que se pegó como un año para arreglar un bug de que los coches iban en dirección contraria. Bueno, a lo mejor más de un año. Mira, Battle Royale. Estamos en Fornite. Sigo flipando. En plan... Eh... Te digo, supe que yo ya había pasado por aquí. No por aquí en concreto, sino por esa zona de ahí detrás. Porque tenía los carteles de experiencia, ¿sabes? Me acordé. Pero vamos, que este sitio, tío... Este sitio sí que no me suena. Para nada, además. Como que aquí vine a tiro de hecho, coge los carteles y ya. Y me fui, ¿sabes? Sí, sí. Nada, ¿para cuándo caballos, tío? Y camiones. Yo quiero camiones en este juego, tío. Pero camiones en plan, ¿sabes? Camión. Sí, sí. No cosas ahí de carrera y de drift y de su puta madre. No, no, no. Camión. ¿Para dónde? Yo sé. Eh... Fue, es que aquí yo creo que hay que... Pues para la derecha. Tirar por calle en buen rato. Vale, vale. No hay problema. Voy a tirar para la derecha porque creo que venimos de la izquierda. Y además a la derecha veo montaña. Entonces... Que bien hecho está el sonido de todo. Absolutamente. Pero... Muy bien. Como se nota que compramos frenos, ¿eh? Pero de todo, ¿eh? Del sonido de cuando pasan los neumáticos por la carretera, por el césped, por las algas, por todo. Absolutamente. El sonido del río. Por supuesto. Ahora vemos cómo va de... De tierra a barro. ¡Qué guapo, tío! Es que está muy guapo, ¿eh? Fuera de coña. No pasó a barro porque lo muje mucho de golpe, pero... Pero ahí va más o menos. ¿Viste? Dos horas para pasar a un sitio que hubiéramos pasado en... Vamos. En tres segundos. Sabes cuál es el plan, ¿no? Tener un plan. No, subir por la montaña. Que en verdad parece que el coche no tiene fuerza. Pero en verdad yo acelero ahora a tope y me pongo y rivo en un segundo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Voy a seguir por la izquierda en vez de por la derecha. Porque lo típico sería allá por la derecha, ¿no? Por el sitio más al perro. Se batinó al bicho otra vez. Vamos, cuidado, 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 cuidado. Vamos a meternos aquí a la izquierda a mirar el rollo otra vez. Y ahora volvemos. Está bien. ¡Sí! ¡Qué guapo, tío! Voy a pillar el drone aquí, ¿eh? Dios, pero guapísimo Qué bien, ello está el mapa, tío, de verdad Es algo que me parece Pero brutal, o sea No es que esté Llenísimo de cosas, pero es que Supongo, ¿no? Que las zonas De México, ¿no? Así ¿Sabes? De pueblo, ¿no? Donde no hay nada Pues serán más o menos así, ¿no? Con plantaciones Con cosas similares Luego sí, supongo que en aquella zona sí es otro sitio Diferente, ¿no? Aquella del fondo, que es Chichen Itzá ¿No? Lo que está por detrás en aquella montaña Sí, de verdad Pero es que está muy... Es como muy Diverso, ¿sabes? Encima Hostia, se me cayó el dron abajo, tío No me lo creo No me lo creo, tío Encima Es como muy eso, como muy Diverso de todo, tío, literal Y te encuentras todo tipo de animales También, en las cataratas están los... ¿Cómo se llama? Los... Se me olvidó el nombre Flamenco ¿Sí, no? Mmm, sí Están los flamencos Me sigo cayendo por la montaña Aquí estoy al dron Yo qué sé, animales muy extraños No sé, es que en México hay animales muy raros Por lo que veo, ¿eh? No Solo falta un rinocelonte Bueno, espérate Yo sé, creo que la ligaste No da reversa Ahora, ahora No, vale, vale Pensé que iba a tener que darte un empujoncito Pero hacia abajo, claro Me hubiera molado, la verdad, darte el empujoncito Vale, vale, claro, claro Era la idea principal Toma, galletón Siempre lo doy a la parte trasera del coche, tío Qué guapo, tío Que puedo doblar el árbol Uy, cuidado Que aquí no me sube, ¿eh? Le tuve... Al principio sí Claro, pero yo como no le di desde el principio Se me quedó ahí en plan Me muero, ¿sabes? Eh, bueno, pues A donde tú quieras Porque esto es carretera Ya no son daycare Vale, pues vamos por carretera Hasta que pillemos Coño, que fuerte suena ahora el coche, ¿no? Uy, espérate Que tengo un barco En vez de un coche ¡Vamos! Pedazo de hippie Hijo de puta ¿Te imaginas? Aquí tengo todo huevo aquí para pasar Y no viene ni un coche, ¿sabes? Nada, literal La próxima de serie Completamente el coche Y me da... Y si no sube Pues me apaño, ¿sabes? Porque no me mola Que esté pegando petardazos Con un escape Que no es de carrera ¿Sabes lo que te digo? Exacto Pero aquí a la izquierda o derecha Un camino rarito ¿Iquierda o derecha? Derecha Ah, vale Es que pensé que dijiste izquierda, ¿no? Creo, ¿no? No sé si lo dije en verdad Bueno, no me jodas Si no lo sabes tú Vale Los hoteles que pintaron así a las prisas Vale, vale Que existen también, ¿verdad? Por supuesto Sí Qué raro Ah, lo que hay detrás es como un mirador ¿No? O sea, ves que hay como dos caminos, ¿verdad? O es cosa mía Ajá Sí Ahora sí Ajá Sí Es cosa tuya También te digo que este color está ¿Cómo se dice? Reutilizado En algunas casas en Guanajuato Mira, quiere un balón de fútbol ¿Dónde vas? Sí ¿Y uno de playa? Un balón de fútbol Ajá Y uno de playa Exacto Por toda la cara O sea, hay unas flores Un balón de playa Unas cajas de cartón Unas macetas O jarrones Mejor dicho Un tren Que sonó por ahí abajo Y unos balones de fútbol O sea La cuestión es que había que meter objetos, ¿no? Tío, ¿escuchas el tren, verdad? Sí Tío, qué guapo Cómo se asoma la cámara hacia abajo, tío Lo escucho, pero no lo veo Porque está muy abajo Literal Está muy abajo y no se ve nada Me suena este sitio Me suena Ahí abajo No estaremos cerca de un puente Porque ha solido Túnel, perdón Es que sigo sin saber diferenciarlo Pues no, no sé ¿Un túnel barra cueva? Yo creo que sí Puede ser, puede ser Es que parece Es que literal es una puta cueva, ¿sabes? Pero claro Como es tal Pues es un túnel Lo que yo no noto tanto Que sí noto, por ejemplo Aquí viéndolo en el directo, tío Es que el juego Por lo que veo Tiene como un efecto viñeta O sea Tiene como Los bordes de la pantalla Oscuros ¿Sabes lo que te digo? Como para darle más Ah, sí Vale, pues yo eso No lo noto jugando, eh Yo veo la pantalla Pues prácticamente igual Es verdad que sí En la parte inferior Es verdad que se nota Un poco oscuro Lo que es justo en la esquina Pero justísimo en la esquina No tanto como ¿Sabes? Sí, exacto Conejos Ah, no Que aquí no hay animales, ¿no? En plan así Random O sea Antes de que te acerques a ellos Se van, ¿sabes? No es como en The Crew En The Crew, por ejemplo Eso es verdad, eh Obviamente Creo que hay más animales En The Crew Pero porque es un mapa Mil veces más grande ¿Sabes lo que te digo? Pero lo que tiene The Crew Es que como el mapa También es tan grande Hay muchísimos animales Pero muchísimos ¿Qué pienso yo? ¿El por qué Forza no mete tantos animales? Pues porque principalmente Es un juego de coches No de animales Solo, ¿sabes? Algunos animales de ambientación Y uno cada X tiempo Y ya está bien Otra No cargas el juego Con cosas innecesarias Y otra Te evitas que los animales Se jueguen en coches En vallas En cazas Que cuando atropelles a uno Tenga que moverse A 300 kilómetros por hora Y quitarse delante tuyo Etcétera, etcétera ¿Sabes lo que te digo? O sea Al final se evitan muchos problemas Quitando los animales O sea Por lo menos tantos Porque es verdad que sí hay Pero Eso es como Hay una parte del mapa Que es un sitio Pues bueno Con casas así tal Hay como una iglesia En una subida En una montaña Y tal Súper raro Pero está guapo el sitio Pues cuando llegas ahí Siempre, tío Al final de esa carretera Hay un perro, tío Siempre Siempre Me pone en el mismo sitio Y siempre corre Para el mismo sitio Todo pesado Está hiper scripteado El perro Ala, ala, ala Ahora sí que se escucha fuerte El tren Llevo sin apretar El acelerador Pero lo más grande Ya es que lo estoy apretando Ya, ya Lo que ves es un poco el freno Porque Se va, ¿sabes? Motivando poco a poco El coche Uy Que no lo vi, coño Menos mal que es azul, eh Menos mal Llega ese marrón Y me lo como Es que mira esta puta parte Del mapa, tío Es que de verdad Esta parte también Me parece espectacular, eh Son cosas Que yendo a 300 km por hora Pues Lo ves Pero lo pasas por alto Bastante, ¿sabes? Sí, sí O tu sombra, por ejemplo Que veo todas tus luces En mi coche ¿Sabes? Mira, mira Mira la niebla Mira si es niebla volumétrica Es Ni el Howard Lagasi, eh Claro Que el Howard Lagasi Pones la niebla volumétrica Te explota el ordenador directamente Claro Hay un pequeño problema Yo quiero cruzar la derecha Pero en la derecha Está la vía del tren Entonces Tendré que buscar un hueco, ¿no? Tío, qué guapo Con la niebla Pero increíble Vamos, no se habla Imagínate Y me salen las mierdas Pensé que lo tenía quitado Uy, podría haber bajado Por ahí Por la derecha ¿No? No, creo que no Por aquí Puede ser Sí Uy Tranquilito Vamos para la izquierda Porque casi lo reviento ¿Viene el tren? No, ¿no? ¡Dios! Qué falso, eh Si encima lo travesé ¿Qué me estás contando? A ver Tampoco es que sea muy peligroso Serlo la vida real, ¿no? Mientras pases rápido Y mientras mire que el tren no viene No sé que sea un sitio, ¿sabes? ¿No? Que no haya visibilidad No quiere decirlo ¿Hagan, no? ¿Por qué no sacan Más juegos así, tío? Me refiero TheGrew 2 Sí, es algo Bastante similar Pero me refiero Con estos gráficos Con este rollo ¿Sabes lo que te digo? Ya Algo más realista Digámoslo de alguna manera TheCalle Coño Estoy hablando, joder Estoy hablando Y el puto tren Di Yes De verdad Otra vez, tío Pero de verdad ¿Qué le pasa al puto tren, loco? Pues fíjate Yo no lo escuché Ah, muy bien Decimal lo escucho yo solo Es que como se va mojando el cristal Y el coño, tío Es que es increíble Y mira, gira el volante Bueno, ya Ya lo supero, ya, perdón Bienvenido, Javi Compañero Buenas noches Cuánto tiempo Una carrera in the water A ver quién se estampa primero con una piedra No, no, broma Cuidado, no te la juegues ni por el agua Porque tu coche, ¿sabes? A ver ¿Volverá a atravesar la piedra como antes? Tú que dices Creo que no Ahí está No, pero directamente ni la sube Es que esto me parece acojonante O sea, antes estaba subiendo las piedras como si nada Y ahora no la sube Pues nada, seguimos ¿Te acuerdas de mí? Hombre, obviamente, a ver Si tú me dices ¿Quién soy en play? Ni puta idea, ¿sabes? Pero sí Obviamente por el ID Claro que sí El CC no se me olvida, ¿sabes? Junto al nombre Eso sí Me gustaría saber Me gustaría saber ¿Quién y cómo hizo el ruido de las piedras cuando las mueves? ¿Vale? Porque parece que estás cogiendo piedras de cuarzo o piedras de algo extraño Otra vez el puto tren Y que las estás tirando, ¿sabes? Es una cosa rarísima ¿Te acuerdas de una ruta donde tú me llamabas Cabellito? Que no te llame cabellito, hermano Que no te llame cabellito Que no, tío Ahora sí escucha el tremor Que eso fue un error de comprensión Que no te llame así, tío De verdad Tengo que tener trauma con eso al final Que no Que no Que no Que no, me caso Que no No, no El daño ya está Eso es culpa del Álvaro Que lo lió todo Fue el Álvaro el que lo lió todo en esa época Por cierto Sabes que va a venir el tren otra vez Antes de irnos de aquí Y que me voy a volver a cagar en la puta ¿Verdad? Me lo creo de acuerdo de mí Y a ver cuando Me compre el PC Le damos al Forza Hombre, por mí perfecto Tú ya sabes que entre más seamos mejor Y estaba comentando ¿Vale? Por si acaso te tengas caído o lo que sea Que Pero por qué tanto odio Pero por qué tanto odio Los collates ¿En serio? Vale Que voy a hacer más rutas Ahora El Crissangel se va a comprar Plus, ¿vale? De la Play Y vamos a empezar a hacer rutas en Play Básicamente En GTA haremos algunas En The Crew también Para, ¿sabes? Antes de que se vaya la mierda El The Crew básicamente Que bueno que en verdad Ya se va la mierda ese tiempo Pero tú sabes, ¿no? Que ahora va a salir el motor fast Y todo el rollo Y como yo paso La verdad Yo sinceramente Ni de coña me compraría Un The Crew más A no ser que peguen un cambio espectacular Pero sí De vez en cuando Aunque se vean peor Eso obviamente Lo tienen que tener en cuenta Que se va a ver bastante peor Porque al final estoy usando El PS4 Remote En el ordenador Y bajan los frames Y se ve todo pixelado Y no es como el Forza Pero bueno Por lo menos Pueden entrar las rutas Nos divertimos Entra bastante gente Que al final eso es también lo guay, ¿no? Que entra bastante peña Y tal A ver Escucha El The Crew está pegando Un poco más fuerte Sí, sí A ver Yo he estado jugando de vez en cuando El Criss Angel también ha estado Entre comillas ahí Porque te digo No tiene plus Pero bueno Jugamos juntos El Miguelón también se lo compró Y íbamos a jugar Y tal Creo que el Lucho No sé si lo tiene Diría que sí Recuerdo que lo tiene Lo que no juega mucho O nada Pero ahí lo tiene Y el GTA pues sí Es algo que todos tenemos Y que mira Al final siempre una ruta en GTA cae Es que al final mola Han metido muy buenos coches Y muy guapos Ya Y el tema de De farmear Como que está muy fácil ¿No? Bueno Espérate que Madre mía Pero no me tocó el pito ¿Te diste cuenta? Mierda Ya tocó el pito Tío No me lo creo De verdad Ya sé cómo suena Sí, correcto Con la de Nueva York Y tal Lo que pasa es que también Con la ayuda del Criss Angel Por supuesto En el share play Y tal Estuvimos entre él y yo En mi cuenta Consiguiendo las piezas Que me faltaban Porque tú sabes Que cuando pones todas las piezas Del mismo tipo En un coche Te da un bonus Y etc Vale Pues eso Tengo un coche Que es como Básicamente con nitros Y tal Para que dure el doble El nitro y eso Y luego tengo el otro Que es para conseguir piezas Y dinero Básicamente Joseph ¿Alguna idea De para dónde ir ahora? Eh Recto Sí, de los rectos Vale 50 50 Nada más Pues si no hay nadie Aquí Yo tengo 25 ¿Verdad? La mayoría Con piezas de nitro Ala, ala, ala Yo es que tú sabes Que desde que dejé De hacer rutas En The Crew Pues literalmente Dejé el juego Literalmente Y a ver He jugado un poquillo Ahora De vez en cuando ¿Sabes? Bueno He hecho alguna ruta Muy cada X tiempo Pero que no he jugado Como tal Hasta hace cosa De un par de semanas Que es más Me pillé el pase de batalla Y llegué al final Del pase de batalla En cuestión de Un par de horas Literal O sea Hasta el Chris Y el Miguelón Como ¿Sabes? Es más El Miguelón También casi Llegó al nivel máximo En un par de horas Qué guapo Si vas lo suficientemente Cerca de mí Veo las luces Pero perfectas ¿Eh? ¿Sí? Sí Lo que pasa es que Cuando te alejas mucho De repente Desaparecen las luces De mi cristal Y ahora ¿Para dónde? Bueno ¿Para atrás? A la derecha Hay un camino Ah vale Para Para De lujo Pues estare más atento A tu canal Pues vale Vale Perfecto Igualmente Ya tú sabes Que avisamos por disco A veces también Avisamos por list Y todo el rollo Así que Vamos Que avisa Segurísimo Pero segurísimo Aviso Igualmente También aviso A la gente De que hago ruta aquí Aunque sé Que probablemente No entre nadie De los que están En el Discord Porque la mayoría Son de Blade Madre mía Vaya vibraciones En las ruedas Anuncié Anuncios Y son tres Vaya Que chulo Volvimos Por donde Habíamos subido A las piedras Que piedra El camino De la derecha O sea Entonces ¿Para dónde me recomiendas ir? Por acá arriba Por acá arriba A donde hemos ido Vale Vale Por si acaso O sea Sigo el camino ¿No? Sí Vale Bienvenido Después de tres Anuncios Nada que eso Que siempre aviso Sí o sí Aunque sé Que muchas veces No entra nadie Por ejemplo En las rutas de Forza Porque la mayoría Son de Blade Porque siempre aviso Igualmente Por si acaso Alguno Pues yo que sé ¿Sabes? Aunque también La mayoría de las veces Es para evitarme Luego comentarios Como No, es que no me avisen No, es que no sé Que no tengo que avisar A nadie en concreto O sea Me gustaría que pues Obviamente estuvieran Lo suficientemente atentos Si quieren entrar Pero bueno Que no pasa nada Porque avisa a alguien Tampoco ¿Sabes? El problema Es acortarme Básicamente Es el único problema Ya por lo demás Y mira Yo llevo ya Media ruta Como quien dice Sí, media ruta No, ya vamos a ver Ahora mismo 54 minutos Por mí ya Más de media ruta Incluso Así que Para la gente Que no le gusta La música En la ruta Pues la voy a poner Ya, vale Muy flojita Suavecita Ahí de fondo No molesta Pero necesito Tener algo de fondo Para cuando me callo Porque Claro Que si no Para la derecha De frente O Pues No hay Lo que hay Carretera Bueno, nada Pues nada Tiramos No, no Di Venga un saludito Javi, compañero Gracias por pasarte Loco Vale Yes Madre mía Tío Como suena De verdad ¿Por qué están tan bien Hechos los sonidos De los coches Y los sonidos De todo en general Menos el de las piedras Cuando las choca Ahora para la derecha Vale De marcar el mapa Para un camino A tierra Coño Como brilla La bicicleta Mira, mira, mira Como pisa por fuera Se la pela Oye, se ve Especialmente Bien, ¿no? Esta zona Ahora Nada Seguro el camino Sí, sí Y después Cuando termine Ahora Y sigue los rectos Cuando termine Cuando termine Este camino A la derecha Vale, vale Oye, ¿qué pasa? ¿Que el NPC Te está oyendo También, obvio? Increíble Es que va por el mismo sitio Derecha, otra vez Eh... No, arresto No será Diesel Por casualidad, ¿no? ¿El qué? El coche ¿Por dónde es, tío? Sí, lo arresto Vale, tú avísame Por si acaso No voy a hacer que me lo pase Estamos bien Vale, vale Hay dos caminos en tierra Más que vea así Que te guste, pues A ver, también te digo Si quieres dirigir tú también En plan, ir delante Por mí no tengo ningún problema O sea, tú sabes que sobran O sea, en cuanto tú quieras Pasar adelante Tú pasas Y ya está, ¿sabes? Aquí Vamos a visitar Vamos a visitar al abuelo O qué Venga Espérate Espérate Porque el abuelo No sé cómo colocaba las vallas No tengo dudas Ahora mismo Vale, vale Nada El abuelo era Persona inteligente Eso sí ¿Y este tío Cómo coño llega a su puta casa? Me pregunto O sea Tiene que saltar la valla, ¿no? Supongo que hay un Camino al frente de eso ¿Y me deja la máquina en medio? ¿Un camino? Ah, pues sí Mira, ¿no? Aquí Ah Era por el otro lado Cago en la puta Pues vamos a visitar al abuelo Venga Vamos a dar la vuelta Espérate que mi coche Literalmente tiene Los grados de giro En el culo, ¿eh? O sea Está mal hecho, ¿eh? Fuera de coña ¿Cómo va a girar el coche tanto Girando tan poco la rueda? Sí, sí Y en este también Está pasando Creo que Creo No estoy seguro Mira un balón Creo que si lo hubiéramos Que si hubiera puesto El otro Por ejemplo Los F-150 Normales ¿No? Los de calle Creo que eso no pasa, ¿eh? Diría Espera que me estoy estirando Tío Ya Nos podemos ir Antes de nada Voy a pisar el balón Toma Chutazo ¿Lo escuchaste? ¡Qué bueno! ¡Ah, buenísimo! ¡Espetacular! Mira Porque Porque hay Unos árboles Aquí Antes no estaban, ¿no? Eh No Está dando el sol Justo aquí a la izquierda Mira, mira, mira La transición Del sol ¿Verdad? Aunque ¿Qué juego era El que la transición Del sol Era una puta labura, tío? ¿Te suena de algo? No Había un juego Que a ver Puede ser cyberpunk Pero Pero no No es cyberpunk No lo es Que, o sea Las nubes se meten Delante ¿No? Del sol Pero es algo Brutal Ah, el Son of the forest, tío El El que jugamos aquí En directo Ya hace tiempo El de los carníbales Es Brutal Pero brutal Como se meten las nubes Delante Poco a poco Del sol Y como se va haciendo La sombra Muy poco a poco Dios Que está Pero brutal O sea Que es hecho Perfecto O sea No es coña O sea Se nota Con mucha diferencia En todos los juegos O sea A cualquier juego Porque aquí es verdad Que el sol estaba Aquí a la izquierda Y de repente Como que apareció Pero fue un Un cambio muy rápido De un lado al otro ¿Sabes lo que te digo? Pero ahí ese cambio Hubiera sido un poco Más progresivo Y más largo ¿Sabes lo que te digo? Porque al final Es así O sea Tú Si tú Sales a la calle ¿Sabes lo que te digo? Que mire que yo salgo poco Pero Pero sé Pero sé ¿Sabes? No me hace falta Cuando el sol Está metiéndose O saliendo Detrás de una nube Va poco a poco No va de golpe No es un pan Y aparece el sol O un pan Y se va ¿Sabes? Es poco a poco Tampoco es hiper lento No se pega un minuto Pero yo que sé Veinte segundos máximo O mínimo Mejor dicho Lo que sea Usted me entiende Más o menos Aleatoriamente El coche de adelante Lleva más mierda Que yo creo Y creo que A ver Ah es un Mercedes Nada, nada Es que casualmente Se parece bastante al mismo Si Eso mismo iba a decir yo Es un Mercedes Pero tengo mi duda De que eso sea un Mercedes Que puede ser También No te digo que no Pero Bueno Vamos a perseguirlo Ya que estamos ¿Esto es buena jugada? Vueltita por buena jugada Vale Ya que llevamos Todo el rato Haciendo los ro Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Alto la guardia Si no viene nadie El cartelito con la E ¿Qué significa? ¿Estacionamiento? ¿Cuántos NPCs hay aquí ¿No? A la izquierda ¿Se hará o no? Sí Coño ¿No será la NPC de antes ¿No? No puede ser ¿No? Vaya casualidad No creo Yo creo que sí Yo creo que sí Hostia puta Y eso que no llevo mapa Es que es increíble Y si yo quiero tirar Para la izquierda ¿No me dejas la carretera? ¿O sí? Es que es un poco Trambólica Nah No se puede hacer Ni de coña Pero ni de coña También me hace gracia Que se escuche El sonido de coñas Ahí a toda hostia Cuando en verdad No hay ni Dios aquí Yo estoy llenado de NPCs allá Mini super Encontraré los canales algún día No me tendrás que guiar Es aquí a la izquierda ¿Verdad? No Los canales son los túneles Sí Pues creo que al Creo yo que al Yo creo que al resto Creo El resto Hasta teniendo el mapa No sé cómo decirte Vale Sí Aquí Bueno Espérate No podemos entrar Pero me la pela Voy a entrar por aquí La iluminación Aquí dentro Sigue siendo un poco extraña Madre mía Madre mía Definitivamente Tengo que bajar El volumen Esa alerta Bienvenido Hombre Llegaste casi terminando Pero bueno Llegaste Que es lo importante Qué tédrico Justo terminó de subir Y paran De sonar las campanas ¿Te diste cuenta? Sí Ya van a terminar Hombre Veinte minutillos Treinta Y yo al menos Todo reventar Sí Me estoy acostumbrando Otra vez Poquitos Vagos A hacer los directos Y eso ¿Sabes? Hoy al final Tuve que empezar Un pelín más tarde De lo que me hubiese gustado Y la verdad Que me desperté Bastante temprano Y estoy un poco reventado Lo mismo que pasó El otro día Pero el otro día Fue más pronto todavía Me quiero ir ya De aquí Me estoy agobiando Vamos a pasar por otro túnel Y ya Para la izquierda Vale, vale Uy Ver un radar Bueno Dos Así no te lo ponen En la vida real Ni de coña Además Creo que estoy descubriendo Que tengo un serio problema Con Con la serie de Nexus Tus logos ¿Por qué? Porque mira que Pero sobra ¿Para dónde voy? Recto dijiste Vale Mira que ya de por sí El streamer que más suelo ves Es el y yo Bueno obviamente Pero es que hermano Las series de Nexus Es que son muy buenas No sé si es el arc Me da a mí que es el arc Pero es que luego Es el poplife también Es que esto en general No sé El poplife hace tiempo Que no lo hace Pero digo Siempre como que Como que dan el clavo ¿Sabes? Entre él y los colares Que tiene Es la puta bomba Pero la puta bomba ¿Sabes qué significa eso? ¿Y por qué lo dije? Que después de que termine el directo Muy probablemente Si no me conecto Porque a lo mejor Me vaya a la verga O lo que sea Pues me pondré a ver eso Muy probablemente Entonces Pues a eso venía ¿No? El tema Me voy a aparcar aquí A la derecha Que voy a hacer una cosa rápidamente Aparte de quitarme la chaqueta Que me estoy Puto muriendo Creo que La habitación La tengo a 80 grados Ya Del ordenador Ya Exagerado Y yo también A ver Segundillo Segundillo Vamos a poner esta pantalla No Esta no A ver La otra Esta Segundo Rápido Yohan Compañero ¿Para cuándo vas a poner tus canciones En una playlist en YouTube? ¿Para que puedas ponerla Y que no te pongas copyright? ¿Viste que el Zappa Se fue a vivir a Canarias? No Ni idea La verdad Que guay ¿No? ¿Y eso? Bueno Se vive bien ¿No? Aquí La verdad Seguro ¿No? Es buen sitio Buen sitio Cuando saque mi Vale Vale No Yo por si acaso Porque estaría bien ¿No? Que sea De vez en cuando No fijo ¿No? Para no reutilizar Las mismas canciones Millones de veces Pero De vez en cuando Pones tus canciones Y tal Porque estaría guay Se fue a vivir con el novio Y dice que estaba Cara Aranjuez Te digo Obviamente Yo pienso Que el canario Se ve mejor que el península Pero Depende Supongo Al final No lo sé Del todo ¿Sabes? Pero bueno Que no tenemos Un impuesto Tan alto Por lo menos Tenemos un impuesto Más bajito ¿Sabes? Eso ayuda un poco Mano Así que así No queda por la rotonda ¿Me estás cortando? Mira La tuvo que pisar Por el medio Porque no cabe El tampoco Ya yo Ya yo Ya yo Claro De la izquierda Claro Claro O sea Vale Caro allí Barato aquí Obviamente Claro Eso es lo que voy Tío Y este edificio De la izquierda Que parece un Madona mal pintado Parece Ay Parece Los pollos hermanos De De Breaking Bad A izquierda Me dijiste ¿No? No se puede hacer Lo que voy a hacer Pero A ver En un cruce Así Que sale Para el otro lado Sí Se puede En un cruce Que sale En la otra dirección Hostia Es que tu país Se puede hacer Lo que le saques De la pinga ¿No? Básicamente O sea Y tú por ejemplo O sea En plan Si te ve Un policía De estos De ¿No? De tráfico Si te ve Dando la vuelta En tu misma calle ¿No? En una calle De doble sentido En una calle De un sentido solo ¿Te pueden decir algo? Eh ¿Cómo así? No entiendo Mira Tú imagínate Que tu calle Es que da igual Que tenga un carril o dos Porque al final Lo mismo Tú imagínate Que hay un carril o dos Uno Lo que tú te quieres imaginar Vale Lo que te sea más cómodo Y tú quieres dar la vuelta Al coche En esa misma calle Sin cambiar a otra calle Para que pueda dar la vuelta bien Sino cambiándolo Ilegalmente Como quien dice Se puede O sea Cambiar de Mira Tú vas Mira Tú estás en tu calle Para que te imagines Y tú vas para tu casa En dirección hacia tu casa ¿Vale? Y tú dices Voy a dar la vuelta Aquí mismo Porque me sale de los huevos Y das la vuelta En medio de la carretera Puede Ah, sí, sí Y no te pueden multar Eh, no Bueno, es depende Si la carretera Es principal Pues se puede Se puede hacer Ah, o sea Si es una carretera En plan A ver Espérate Cuidado con lo que vas a decir A ver Si es una carretera En plan Pues que Trafica mucho Carro y eso Pues ahí no Entonces Se puede En una carretera secundaria Vale Bueno Pero es como aquí Creo, ¿no? No sé si el lucho Estará por ahí Y no lo puedo confirmar Pero una carretera secundaria Si puede dar la vuelta Donde te dé la gana Pero en carreteras Aunque no sean carreteras Tampoco No Me refiero A lo mejor Una carretera secundaria Depende de lo que sea secundaria Pero en carreteras de barrios Y tal No creo Yo creo que Debería ser Una carretera De montaña O sea, más de Una carretera Con dos carriles En plan Uno Ejemplo Este carril Que estamos yendo ahora Y otro que viene De allá para acá Si Si se puede virar Si se puede Tócate los huevos O sea, yo puedo ser así Y dar la vuelta, ¿no? Para el otro lado O sea, tal cual Efectivamente Por la cara Un ejemplo Eso sí Tienes que hacer Mira, si eres una Porque la mayoría de veces Hay una casa Si ves una casa aquí Que tiene un espacio Para virar Pues tú Vira Ah Bueno, pero claro Eso sería un poco más lógico De dos maneras También te digo Aquí se hace Aquí desde que la gente Ve un hueco De una casa O de lo que sea De un parque De lo que sea Pum Y dar la vuelta O sea, lo que Tienes que mirar Que no haya ¿Sabes? Tienes que mirar Que no haya policía Porque a mí me da igual Porque no lo hago yo Pero Pero obviamente Una carretera Que pues Tenga dos carriles Y Pues no tendrían En plan un espacio O algo Que simplemente Sea la carretera Pues ahí no Vale, vale, vale Me tieron cosas guapas En el road track Mira, yo sinceramente Yo no lo creo No lo creo La verdad O sea, tú sabes Que para recuperar Nuestra partida Hay que hacer Una cosa Y ahora mismo No tengo ganas De recuperarla ¿Sabes lo que te digo? Entonces Principalmente Sabiendo que Hay que partir de ahí Pues ya De hacer a la idea ¿No? ¿Cuál cosa? Hombre, a ver Después ¿Sabes? En plan Es que no te lo puedo decir Es que es como Sí Sí, sí Correcto Los DLC Es como el IjoJuan Con Es como el IjoJuan Con lo de ¿Sabes? Bueno Con lo de Emular y eso ¡Ay! Coño, que rápido ¿No? Que me siga más lento Ya los tengo Juego diario ¿En serio? Juego todos los días Qué pereza, ¿no? Uf Literal, eh Uf Qué pereza Dale, dale Si quieres El pasto ese Por ahí para allá Es para ir a 300 Literal Con estos coches ¿O no? No en ruta Claro, pero digo Estoy haciéndome De un lado Del continente Al otro Respetando todas Las reglas Hombre, como debería ser No Obviamente Sin pasarte el límite De velocidad Teniendo cuidado Parándote los semáforos Como si íbamos en directo Básicamente Yo creo que Ni malo Que vaya Como GTA Por ahí para abajo No, no Que va Que va Con un Scania Con un Scania Viejo Yo A ver Tampoco es que sea En plan Ultra fan de los camiones No Pero es verdad que siempre Me han gustado bastante Y aunque no sé mucho De ellos La verdad Porque siempre al final Me interesó más por los coches Yo te recomendaría Un Scania La verdad En plan Yo Tú sabes que para la serie Estuve utilizando el Scania Mucho tiempo Y es la puta bomba Pero la puta bomba Los interiores me gustan mucho No sé Me llaman la atención ¿Sabes? Y como al final En verdad Siempre viajas en primera persona Pues Coño, la guagua Pero bueno Pero bueno Que tuve que acelerar A la derecha estaba La carretera aquella Que está mojada ¿Sabes? Es bastante entretenido La que es como un laguito Que saqué el Cotto Yo el otro día Con el McLaren El McLaren Con el Cognizant A mí Sinceramente Tío Es que Me la raja Fleje O sea A ver De por sí Me la raja Un poquito jugada ¿No? Pero ya solo Imagínate O sea Si jugar solo Ya Vamos Decistar los juegos Los nuevos No me gusta Como suenan Suenan grabadoras ¿Será porque son 10 A lo mejor Son gasoil Suenan literalmente A cafeteras Entonces Como los taxis Y tal Claro, claro Es diésel Mola Esto No tiene que acelerar Yo estoy con el Ambraya puesto Y para acá de frente Uy Está el camino Hacia la montaña Vale Pero el de siempre El que es todo largo Creo que es el de El de Drift Y si la hacemos Por el camino De tierra Sabes que hay como Dos caminos Uno que es El de carretera Toda la vida Y el otro Vale Pues Y si intentamos Ir por ahí Déjame ver Si lo Y dejamos El directo Arriba La montaña Bueno Dejo el directo Arriba La montaña Por si acaso Tú vayas a seguir Lo que sea Soy yo Con el mapa Y no sé Donde está Suele pasar Bienvenido Grisangel Amigo Que lindas camionetas A ver en primera persona A ver Porque el campo De visualización De la primera persona No es que sea muy Sabes Como que estoy muy alto Por eso es que A ver Me instalé 400 mods Por eso es que Me gusta jugar ahora Claro El problema De por ejemplo Ese directo Con 400 mods Es que Va a petar Casi seguro Sabes lo que te digo Entonces Bueno Si Hiciéramos Rodillas De vez en cuando De vez en cuando Habría que meter Los justos Innecesarios Y ya luego Obviamente Tú cuando vuelvas A jugar normal Pues lo vuelves a meter Y ya Venir o desprendimiento ¿Qué coño Eso me ha desprendido Ahí? Hiciste la montaña Más plana Que la hostia Mira, mira, mira De verdad De verdad Que vaya montaña Más fea Mira que hay montaña Bonita en el juego Pero esa ¿Y tú quién eres? Dice contestado ¿Eh? Que feo Yo creo que tiene El directo En segundo plano Grisange Por eso no ¿Esa es la Silverado O la Colorado? Esta es la Colorado Lo tiras ahí Abajo a la izquierda Sé que no se ve Ni de coña Sobre todo si lo está Viendo en el móvil Pero claro Si lo está viendo En una pantalla Más grande Si se ve ahí Lo de Colorado Colorado Y además Z A ver Z, Z, Z Es que no leo ZR2 O algo así O ZRL Algo así era Te comento Grisangel Iba a coger La Ranger Ranger, Ranger, Ranger Ranger Raptor O algo así Pero como yo Se llevaba la Ford Pues dije Voy a cambiar Pues claro Estuve mirando Otras también En plan La Lightning Y todo el rollo Que la Lightning F-150 Es como eléctrica ¿No? Y dije Bueno Podría mirar Aunque sea ¿No? A ver Por mirarlo ¿No? Ya no por usarlo Sino por mirarlo Coche de DLC ¡Hostia! Increíble Lo que tienes de detrás Te lo acabas de perder Luego ¿Qué era eso? Hay otras En plan Toyota Tundra O algo así Y luego hay otro modelo Que es del 2020 Que ya no es Tundra Sino es otro nombre Diferente Tacoma Creo El Toyota Tacoma Y también son de DLC O sea que Básicamente Las camionetas Que están todas bombas Excepto las F-150 Raptor Que la mayoría Son gratis Excepto la Lightning Esa que dije Pues todos los demás Son coches de DLC La verdad O sea que Paseos roatas Ahí menos tres coches Que es lo que estuve comentando Hace un rato Hay algunos Como los Rubicon Los Broncos Etcétera, etcétera Que por cierto La mayoría de coches Todoterreno Son Ford Será porque hay 40 Literalmente Y poco más tío La verdad El Nissan este Que estuve el otro día Bueno que ya lo probé En una ruta Que es Nissan Warrior O algo así se llama Que está precioso La verdad Tío ¿Dónde está la subida A la montaña? Yo creo que te la perdiste ¿No? No, no Yo era mal que yo era mal que ¿En serio está tan lejos? Sí Increíble Encima está nevada La montaña Con lo que veo Bueno, bien, bien, bien Lo vamos a dejar arriba Así que guay Con la nieve De la playa a la nieve Bueno, del desierto Dime Por eso es que estoy avanzando un poco Vale, vale, vale De todas maneras la carretera está guay O sea que Aquí a la derecha Radar Y vamos a estar lento Que ni lo cogimos Y vamos a estar lento Que ni lo cogimos Madre mía Madre mía Ha parecido que iba a llover dos veces Y no llovió Exacto, ¿no? Exacto Nadie Al principio Al principio fue que parecía que iba a llover también Sí Al principio Y al final ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora sale sol otra vez Un neumático en la valla En la esquina de la valla Que bueno, ¿eh? Ojo La finca De Horce Louis Por cierto El coche que me regalaron Si no voy a buscarlo Me desaparece, ¿verdad? Eh... Pues no lo sé Bueno, pues que le den igualmente Qué guapo, tío Cómo van las putas camionetas, ¿eh? Ah, debería meter ahí 30 Literal, ¿eh? 30 más O sea, a lo mejor no hay 30, ¿no? Pero... Yo qué sé Es que veo mucha falta de 4x4, tío Porque luego, por ejemplo Eh... Puse en los... Que bueno, puede ser casualidad En la subasta puse coches 4x4 No pick-ups y camionetas Sino solo 4x4 No, mentira, perdón No 4x4 y... Y pick-ups Sino todo terreno En concreto Y solo me salían coches de... De... Este, de... Es que no sé cómo se llama En plan... Coches tipo... ¿Cómo se llama, tío? Joder Como se me va a olvidar el nombre, loco Tipo Dakar Coyes tipo Dakar ¿Sabes? Entonces, me parecía un poco extraño Cambié básicamente toda mi PC Y lo único que sigue igual Es que el Forza me va de la mierda Pues, sinceramente Tu PC, cómprate uno nuevo O sea, tiraron la basura y cómprate uno nuevo Porque el Forza de rendimiento va espectacular O sea, ahora mismo estoy jugando a 2K Cabrón Estoy jugando a 2K Con 16 GB de RAM Con el... YouTube ahí con la música puesto Con el Twitch abierto Bueno, con dos páginas de Twitch abierta en concreto Haciendo el directo Eh... El DS4 abierto conectado en el mando Y... Vamos Y alguna cosa más que tendré que tener abierta Obviamente Y me va de puta madre Así que En 2K Estamos hablando Cosa que luego El Howard Legacy tenía que poner en 1920x1080 O sea, HD Y encima tenía que usar el DLSS Para bajar la calidad ¿Sabes? A una resolución menor ¿Sabes? O sea, no entiendo Fue básicamente lo que hice Igualmente luego Prueba las tecnologías Si tienes una gráfica NVIDIA Prueba las tecnologías estas del DLSS Y todo el rollo Porque es que va muy bien Va muy, 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 muy bien, tío Espérate como eso más aquí Esa mancha blanca, tío Que es sal, ¿no? No, no, en serio Que es sal, ¿no? O sea, si en un desierto Hay una mancha blanca Nieve no es Tiene que ser sal ¿No? Sí, puede ser A lo mejor nieve Puede ser Pero Pero que raro, ¿no? De día al menos Esto es que Uf, qué coraje Que gire tanto Con tan poco grados de giro, tío Mira, 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 mira El coche girando por la ganta Extraño Míjame, atento Sonido mármol Bueno, no suena el mármol Si me voy moviendo Cuarzo, cuarzo No mármol Suena el cuarzo Tío Deja de bajar los carteles, tío ¿Qué, qué? Eres como yo Con las farolas, loco Que cuando pasas muy cerca ¿Sabes? Se cae Lo que sí es verdad Que estaría guapo Que, bueno, no sé Si a lo mejor corriendo Tal, no me acuerdo Pero Echa mucho más tierra, ¿no? Estaría mejor O sea, que tú ahora mismo Me estás echando una cantidad de tierra Pues bestial, ¿no? Que vamos a 80 kilómetros por hora No vamos despacio tampoco, ¿sabes? Como GTA dijo que iba a ser la tierra En el trailer de GTA V Y no fue así Básicamente ¿Te acuerdas? Si, si Pues así, tal cual Así como me la imaginaría En un Forza de esta época, la verdad Pero bueno No se puede tener todo No, al final el juego es perfecto En casi todo Menos en algunas cosillas Obviamente No, que es verdad que hoy, tío Madre mía Hoy le he visto Todas las costuras al juego Pero literal, ¿eh? Vale, llegamos a la nieve Eso significa que Llegamos a la cima Perfecto Aunque todavía queda, ¿no? Oh, oh Hola, buenas noches Bienvenido, Miguelón Él sí que vino cuando nos vamos, ¿eh? Pero más vale tarde Que nunca Me vibra hasta vamos Menos mal Quité la vibración del mando Yo que se nota muchísimo La vibración en la pantalla Esos mismos que vivían Que ya, ¿no? Que te uniste cuando ya casi nos vamos Si la seguimos recto Creo que llegamos Ah, lo vemos para la tarde que nunca Hombre, claro Pues sí que está nevado Sí, ¿eh? Joder Tío, ahora se está abriendo Y cerrando el micro todo el rato Y se escucha como se sube Y se baja el volumen del coño Dayo, y me pone suelta La tío Tengo que dejar de acelerar Tío De verdad Loco Puto y baja Ahí llegamos Jodete, perro No, pero vamos a llegar aquí al laguito Va empujándome, anda Para no tener que acelerar Ahí, ahí Presiona Y para rebobinar Pero este no es el lago de siempre, ¿no? El laguito, sí No, pero ¿dónde está el pedazo del lago enorme? Ah, a ver Te digo así De acá Ah, hasta allí, ¿no? Ya decía yo A ver Ole Así, mirad acá Claro, ya decía yo Esta basura Es de cuando nos hicimos más pequeños Sí Ah, amigo Míralo ahí, ¿ves? Uy, 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 uy ¿Por dónde bajaste, loco? Me ha quedado todas las piedras Hay un caminito Bueno, bueno, bueno Espérate que me llevo todas las piedras Bueno, ahora sí Ole Hay un agujero aquí para pescar ¿En serio? Bueno, un par de ellos, además Es como que se ha descongelado en algún sitio, ¿sabes? Lo que no tiene profundidad ninguna Qué guapo, ¿eh? ¿Por qué veo la parte de abajo de tu coño como rosa? Vale, creo que sé por qué es, tío No me lo puto creo ¿No será que la parte de abajo de tu coño está rosada? Porque el juego detecta que debajo tienes la lava En vez de hielo ¿Tú no ves mi coño como rosado? Sí, 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 verdad ¿Ves? Sí, sí, sí Es como si tuvieras la lava debajo Es como la iluminación, ¿no? La iluminación que da Sí Ole Pues ahora sí, señores A tomar por culo Es que tenía ganas de darle vueltas en el hielo Y hicimos paramos uno al lado del otro Era increíble Espectacular Vamos a cambiar a esto ¿Tú vas a seguir en directo, yo sé? Eh, no Vale Mira, ¿quién llegó? Mira Tira un... ¿Cómo se llama eso? ¿Un qué? Un Kahnam ¿Un qué? ¿Un coño? Kahnam Sí Ah, lo estoy viendo en tu directo, tío Yo que se reforza ya Jeje Sí, lo veo A ver Bueno, pues señores Como siempre Mil gracias a los que se pasaron por el directillo Y mil gracias a Josek por supuesto Por acompañarme y ayudarme en la ruta No hay de qué Y pues señores Nos vamos viendo en el siguiente directillo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.